¡Presentamos Entrevista! Sabiendo que es muy importante esta área para ir creciendo como debe de ser. Bueno, Javier, como usted lo ha dicho, entendemos desde esta nueva administración la importancia de la planificación territorial para el país. Nos entendemos y eso es más en un engranaje del sistema de planificación y ordenamiento territorial. Es importantísimo que los ciudadanos entiendan que sin planificación, así como en otro tipo de planificación financiera o de cualquier género, la planificación territorial invisibilizada de alguna manera es clave para la competitividad del país. En ese sentido, entendiéndonos como parte de ese proceso, estamos desde nuestras atribuciones en ley, estamos comprometidos a aportar al desarrollo del país. Y en ese sentido, de manera coordinada con algunos otros organismos, ¿se puede lograr este objetivo o no, ingeniero? Por supuesto. Como decía hace un momento, entendiéndonos como un sistema de planificación territorial, entendemos que la superintendencia tiene un rol sumamente importante. Es decir, cautelar para que las leyes del ordenamiento territorial se apliquen de forma adecuada en beneficio de los ciudadanos. ¿Y juega un papel fundamental los gobiernos autónomos descentralizados? Por supuesto. Los gobiernos autónomos centralizados, si bien es cierto, nosotros, como nuestras atribuciones son de controles y de todos los gobiernos autónomos centralizados a todo nivel, por supuesto, las municipalidades que son las que tienen por su competencia las atribuciones de la planificación y ordenamiento territorial, son las que con las que más relación directa tenemos. Hay planes de desarrollo, sin duda alguna, hay planes de uso y de gestión de suelo, y en eso se tiene que trabajar mucho más a fondo porque, de lo contrario, no se cumple el propósito para el cual existe esta superintendencia, ingeniero. Así es. Los instrumentos de ordenamiento territorial, los de gestión de suelo, son sumamente importantes porque sientan las bases para la planificación de los gobiernos autónomos descentralizados de futuro. En ese sentido, dentro de nuestro accionar, estamos verificando que estos instrumentos cumplan con parámetros legales y técnicos mínimos. Esto, lo que busca es asegurar que los instrumentos tengan validez, que, por ejemplo, cuenten con temas o aspectos importantísimos, como es la participación ciudadana, asegurando que el ciudadano se inmiscuye en la planificación y en la visión de su propio territorio. Eso es muy importante. En ese sentido, lo que la superintendencia, dentro de sus atribuciones, tiene como rol es simplemente velar por el cumplimiento estricto de la ley, entendiendo que detrás de cada normativa existen parámetros técnicos y parámetros jurídicos que aseguran que el ciudadano vea contemplados sus intereses. ¿Y se han reunido con los representantes de los GATS? Hemos tenido reuniones puntuales con algunos GATS. Como usted entiende, estamos iniciando nuestra gestión. Y, bueno, empezamos con un diagnóstico profundo de la institución, tratando de solucionar alguna problemática institucional que encontramos. Sin embargo, sí, hemos mantenido reuniones ya con algunos GATS, pero sobre todo con la Comisión de Gobiernos Autónomos descentralizados de la Asamblea, con el asambleísta Chumpi, que es el presidente. En ese sentido, hemos mantenido un acercamiento y mantenido un compromiso para realizar una mesa de trabajo para analizar mucho más allá del rol o de las modificaciones que en su momento se plantearon al COTAB. plantearnos el rol que debería tener la superintendencia y, de hecho, cómo debería manifestarse esta coordinación para asegurar una planificación territorial adecuada en el Ecuador. ¿Se requiere una reforma de la ley o no? Me parece que toda ley es perfectible. Eso es importante entender. ¿De qué depende, entonces? Me parece que si debemos trabajar en una reforma, debemos trabajar en el fortalecimiento de la Lortux, en el fortalecimiento de la superintendencia, eso es importante. Si bien es cierto que nuestras atribuciones nos dan cierta potencia, podríamos ir un poco más allá en el alcance, por ejemplo, en función de la capacidad sancionatoria que tenemos y, sobre todo, dentro del rol técnico para el fortalecimiento real de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo la encontró la superintendencia y el resultado que tiene hasta ahora en este poco tiempo? Bueno, realmente ha sido una situación bastante compleja, por decirlo así. Es una institución que, a pesar de ser nueva y a pesar de su rol tan importante, ha tenido algunos problemas financieros. Hemos tenido recortes muy importantes, lo cual nos ha restado competitividad a nivel nacional. Tenemos, bueno, 86 funcionarios a nivel nacional y un presupuesto bastante reducido. Así que ha sido un esfuerzo bastante importante reorganizar la institución para poder cumplir con los objetivos institucionales. ¿Una superintendencia que de ordenamiento territorial no se ha logrado en el 100% el propósito para el cual fue creada? Me permitiría decir que no, todavía no estamos en ese momento. Es decir, se ha logrado mantener una institucionalidad con un funcionamiento muy elemental por el momento. Pero, sin embargo, la potencia de la superintendencia y el rol que tiene en beneficio de la comunidad es sumamente importante. Entonces, es importantísimo, bueno, desde mi administración hemos hecho un esfuerzo bastante grande por reorganizar los pocos recursos que tenemos disponibles para poder lograr su máxima operatividad. Sin embargo, necesitamos trabajar de forma coordinada con otras instituciones, por ejemplo, para potencializar nuestra fuerza en territorio. Hemos desarrollado algunos convenios, por ejemplo, en coordinación con instituciones del Estado para que podamos, por ejemplo, atender a la ciudadanía en lugares en donde todavía no tenemos oficinas. ¿Ha sido un funcionamiento más administrativo que práctico? Yo diría que sí. Es decir, la institución, a pesar de que desarrolló la importante, podría, de hecho, desde nuestra administración estamos comprometidos en llevar a la institución a su máximo potencial. Y tienen enormes retos, y me refiero a proyectos a futuro, entonces. Por supuesto, tenemos proyectos bastante importantes. Creo que uno de los ejes más importantes que estamos impulsando es el de la comunicación del rol de la superintendencia y de los derechos de la ciudadanía al territorio. Es decir, una de las razones por las que consideramos que la ciudadanía no se ha involucrado todavía con sus propios derechos al territorio y que se manifiestan en denuncias, es porque no conoce la profundidad de su derecho al territorio y, por supuesto, el rol de la superintendencia para asegurar que esos derechos se hagan reales y se materialicen. Ingeniero, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Javier, un gusto. Muchas gracias. Gracias. El ingeniero Pablo Iglesias, superintendente de Ordenamiento Territorial. Planes y proyectos a futuro dentro de este organismo. Siete de la mañana con treinta y nueve minutos. Una pausa. Regresamos enseguida. No se va.